Las PC Gamers de gama alta definitivamente las armamos para actualizar en un futuro ¿Pero cuánto tiempo realmente podemos nosotros tener la misma PC y actualizarla? Hoy vamos a descifrarlo definitivamente añadiendo una tarjeta de video gama tope a una PC Gamer que era gama alta hace unos 4 o 5 años aproximadamente Antes de eso recuerda que están nuestros cursos para que te vuelvas completamente experto en el mundo de las computadoras Lo que yo hice fue resumir más de 15 años de experiencia que tengo en este mundo hermosísimo de las PCs para que tú aprendas todo lo que yo sé inmediatamente No importa la edad que tengas, ni el conocimiento que tengas, ni del país que seas porque son completamente para todos Está el link en la descripción, vamos agregando primero que nada la 3090 en esta PC Master Race La computadora que tenemos aquí es una PC Master Race de aproximadamente el 2017, 2016 Así es, ¿Por qué? Porque este tiene un Core i7-7700K Cuando salió este procesador era una verdadera joya, ¿Por qué? Porque es un refresh únicamente del Core i7-6700K Lo utilizamos bastante aquí en el canal durante estos años y les mostramos su rendimiento de un procesador de 4 núcleos físicos y 8 hilos de trabajo En la actualidad exactamente esta estructura la tienen los Core i3 Así como tú lo estás escuchando Por lo tanto, ya no es una computadora de gama alta como las de hoy en día Ya que un Core i7 actual tiene entre 8 núcleos O bueno, 10 núcleos dependiendo de los Core i7 que nosotros veamos En este caso ya hay Core i9s Que estos son la gama a tope En aquel entonces no había Core i9s como nosotros lo tenemos en la actualidad ¡Ejeje! Yo interrumpiendo como siempre al buen Proto Para recordarles a ustedes un anuncio a nuestro patrocinador URCDK El cual vende licencia a muy bajo costo Para que ustedes puedan activar su Windows o su Office Les recomiendo totalmente pagar mediante Paypal De esa manera 100% segura e inmediata su compra Si ya adquirieron su licencia de Windows 10 Es muy fácil activarla Únicamente se van a darle al botón de inicio, clic derecho Así es, después se van a sistema Dentro del sistema se van al apartado del número de serie Ponen su nuevo número de serie que adquirieron Obviamente URCDK a muy bajo costo Con nuestro código PROTO ¡Y listo! ¡Ya lo activaron! Ya me voy Porque luego el Proto se enoja Porque siempre lo interrumpo a mitad de sus oraciones A la mitad de lo que estoy diciendo ¡Bye! Pero estos Core i7 la verdad eran una joya ¿Por qué? Porque estos eran obviamente lo más rápido que teníamos nosotros Para computadoras de escritorio Que podíamos armar nosotros mismos También había otra gama de procesadores Core i7 Los cuales eran de un socket diferente Al que utilizamos en esta máquina Que este es 1150 El último socket que nosotros utilizamos en la actualidad Se llama 1200 Ya es completamente diferente y no son compatibles Pero afortunadamente en esta computadora Nosotros tenemos ya memoria RAM DDR4 Aquí tenemos 16 GB de memoria RAM DDR4 Lo que sigue siendo para la actualidad Y también nosotros vamos a encontrar una tarjeta madre serie Z ¿Ok? Nos va a funcionar perfectamente para nosotros poder poner la tarjeta de video Que en este caso nosotros vamos a agregar una RTX 3090 Que es lo que tenemos por acá ¿Por qué? Porque esta tarjeta madre en ser versión Z es la más completa Es la gama más tope que teníamos también en aquel entonces ¿Qué tarjeta de video tiene esta computadora? Tuvo diferentes tipos de tarjeta de video Y la última que se quedó en esta fue la RX 580 No, no era la gama tope En aquel entonces hubiera sido la RX 590 Pero no salió a la par y salió medio extraño Definitivamente lo que estaba haciendo AMD Radeon en aquel entonces Con estas tarjetas de video Pero ahora podemos actualizarla Sin mucha complicación más que Recuerden que para nosotros poder actualizar una computadora Debemos de ver una compatibilidad tremenda en todos los componentes Sí, tremenda Excelsior Y por eso debemos de buscar ahora una fuente de poder de mayor gama Y más con una 3090 Una tarjeta de video que tiene un arrastre de watts tremendo Que como mínimo necesitamos una fuente de poder de 850 watts Para alimentarla como base ¿Ok? Así como lo están escuchando Yo lo único que voy a hacer es agregar una fuente de poder de 1000 watts extra No la voy a instalar en la computadora Simplemente la voy a poner para alimentar únicamente la 3090 Y vamos a ver definitivamente Qué tanto nos merma el actualizar una computadora de hace 4 o 5 años Que no es mucho tiempo Porque normalmente nosotros armamos las PC Master Race para 3 o 4 años Esta ya llegó a su límite ¿Ok? Ya la temporalidad de la computadora la tenemos perfectamente hecha Ahora vamos a remover esa RX 580 Y vamos poniendo esta 3090 con una fuente de poder Que sí vaya a trabajar perfectamente Estoy nervioso Pero primero hay que hacer la instalación Para nosotros actualizar nuestra computadora es bastante sencillo En este caso ya no tiene el vidrio lateral ¿Ok? O la puerta lateral dependiendo de cómo sea su gabinete Vamos a remover los tornillos de la tarjetona de video Que debemos de poner estos mismos tornillos en la nueva tarjeta de video Hay que fijarse muy bien definitivamente en la compatibilidad de la fuente de poder con su tarjeta de video ¿Por qué? Porque si ustedes agregan una tarjeta de video en una computadora así como esta Pues para empezar a lo mejor no tiene ni los conectores Si tiene los conectores puede ser que no tenga la capacidad para obviamente alimentarla Y pongamos en riesgo completamente el equipo ¿Ok? Entonces hay que prestar atención en ello Vamos a poner esta por acá Me lo voy a hacer un poquito por un lado Ustedes siguen viendo porque quiero esto sí ponerlo perfectamente Que nada me estorbe ¿Por qué? Porque pues estamos poniendo una 3090 Mis queridos protones Ustedes siempre me preguntan Proto ¿Qué se siente? ¿Qué se siente tener una 3090 en tus manos? Demasiada responsabilidad Definitivamente ¿Por qué? Porque si esto no lo ponemos bien Y la dañamos Imagínense dañar una GPU Que bueno ahorita pues ronda los 60, 70 mil pesos mexicanos 3 mil dólares Aquí tiene un seguro hay que removerlo No le voy a poner los de esta fuente de poder La voy a dejar independiente Vamos a hacer la tarjeta de video un poquito a un lado Y déjenme traerme Que tengo por acá atrás Una fuente de poder De mil watts Esta merengues Que tiene un conector Ya puenteado ¿Ok? Este es el de 24 pines Se puentea únicamente del cable verde A un cable negro O sea el de tierra y el de corriente Para que haga el puente y se encienda la máquina La máquina no Sería la fuente Sí La máquina La fuente Entonces vamos a ponerle ahora sí los conectores por acá Ay esto es una verdadera joya Miren nada más 3 3 conectores PCI Express De 8 pines cada uno Esto es tremendo eh Esto es tremendo Una Yo cada vez que la enciendo se baja la luz de mi cuadra Definitivamente yo creo que se baja la luz de mi cuadra Miren eso Vamos poniendo esto por acá Y vamos poniendo el tercer conectorcito Miren esto que joya Ay bien conectadita Vamos a conectarla ahorita a la luz Y vamos a tener cables Cables de alimentación Que si ustedes vieran todo lo que tengo aquí abajo Les daba un infarto No por las cosas que hay Sino por como está Como está todo ahí acomodado Ay disculpen mis queridos protones Vamos a poner este por aquí Y bueno ya estamos conectando por aquí El paquillo está por cámara Salúdalos mi querido paquillo A la banda ya Ahí se va a asomar ahorita el paquillo Ahí está Esta recuerden Encenderla antes Ok Antes de prender la máquina principal Y vamos a ver si esto funciona Pero hay que conectarla Hay que conectarla toda Completita Y ahora sí Que ya la conecté Completita Saben que vamos acomodando las cámaras y todo Porque lo voy a proyectar En mi pantalla de 100 pulgadas 4K Ahora sí ya encendimos la máquina Encendió a la primerita Sin problema alguno Sin ninguna complicación Y ya tengo acá Mi pantallón Completamente listo El primerito que vamos a hacer Y que es lo importante De este video Es abrir el MSI Afterburner Para ver el comportamiento De todos los componentes De este entonces Tenemos algo que no es nuevo Ok Pero mezclado con una RTX 3090 Primerito que nada Vamos a ver que Esto esté completamente Bien configurado Y miren eso Está el AMD Radeon Software Activo Creo que primero Hay que limpiar Y que nada Esto nos complique Ok Ya limpié completamente todo Reiniciamos la máquina Ya no nos aparece Hay que verificar Que tengamos bien el driver Uy aquí La primera vez que se abre El envidiado ¿Qué pasa? Bueno Hay que verificar Que tengamos bien el driver Y si no lo tienen Hay que actualizarlo Ok Ustedes Bueno Yo ahorita ya me puse A hacer todo este show Ya lo tenemos por acá Ok Vamos a ver Muy bien 471 Tenemos la 3090 Perfectamente Perfectamente Ahora vamos a configurar Como con el MSI Afterburner Monitorización Y ahora sí ¿Por qué necesitamos Obviamente el MSI Afterburner? Porque necesitamos Estar monitoreando El comportamiento Del Core i7 Ok Del 7700K Junto con una 3090 Para ver si todavía Tiene la capacidad De esta PC Master Race De hace 5 años 4 años Con una nueva tarjeta de video Porque eso es lo que Normalmente haríamos Simplemente poner tal vez Una fuente de poder más poderosa Y una tarjeta de video Y listo Vamos empezando Con lo más pesado Quiero irme con lo más pesado Cyberpunk Vamos a ver Vamos a ver Cyberpunk A ver como nosotros nos va Esta tarjeta de video Todo puede correrlo en ultra 4K Poniéndole En verdad todo Pero ¿Podrá el 7700? Vamos a averiguarlo Se te sigue notando Que me gustas mucho Muy bien Estamos abriendo Obviamente Cyberpunk Vamos a ver los ajustes gráficos Quiero ver perfectamente Todo acerca de ello 300 FPS por acá Perfecto Todo completamente Al ultra De hecho todo está Completamente en ultra Si Todo, todo, todo Todo completamente en ultra Ultra, ultra, ultra Y DLCS en rendimiento ¿Ok? Video vamos a ver 4K En este caso Es una 3090 Cuando nosotros jugamos a 4K Le quitamos un poquito de carga Al procesador Esto pasa dependiendo De los videojuegos también ¿Ok? Que en algunos videojuegos Si lo pones a 4K Le quita muchísima carga Al procesador Y si lo bajamos Obviamente 1080 O cosas de este estilo Pues le da más carga Al procesador Pero en algunos juegos Si es mucha Y en otros juegos Es poca la diferencia Entonces vamos a irlo probando Vamos a dejarlo a 4K Y vamos a ver Cómo nos va ¿Ok? Miren nada más Miren nada más Ahí Atención en el procesador Atención en el procesador Estamos a 4K Todo completamente en ultra Arriba de 60 cuadros ¿Ok? 70 cuadros por acá ¡Ulala! Vamos a poner un poquito De contexto Para una computadora Más nueva Que sería con el 5950X Que estamos teniendo Los mismos cuadros Pero obviamente Porque estamos a 4K ¿Ok? Estamos teniendo Los mismos cuadros Definitivamente Si no es que tal vez Un poquito menos Pero Lo veo perfectamente Y el procesador Está a un 70% Lo veo corriendo muy bien Perfectas temperaturas Para el 7700K Tenemos la 3090 Corriendo a su 100% Esto Bueno 97% Le está sacando Todo el provecho A la tarjeta de video Ojo con eso Y miren nada más Qué sensual Las texturas Los reflejos Miren eso Qué chulada Vean qué bonito Se ve ahí Bueno ustedes no lo van a ver Muy bonito que digamos Porque lo están viendo A través de mi pantalla Y lo están viendo A través de la cámara Es una captura inmediata Entonces Creo que no lo van a ver Lo bonito que yo Lo estoy disfrutando En este momento Porque sí Lo estoy disfrutando Y hartas ganas Entonces lo estamos disfrutando Réquete pero bien Miren eso Oigan todo bien Todo bello Todo fine 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 Very good Very good Me gusta Definitivamente Me está gustando bastante El cómo se está comportando Esta computadora De hace 5 años Con una 3090 En la actualidad Miren qué belleza Ok vamos por acá Se me perdió El carro La verdad Qué belleza Qué belleza Qué joya Y miren eso Sin problema alguno Podemos seguir jugando Una joya Vamos a otro jueguito Vamos a ver Qué otro podemos Nosotros Sacarle también provecho Con una 3090 Y ahora Y ahora Vámonos con Battlefield Vamos a ver El uso del procesador Ahí se están dando cuenta Que ahora Sí se está yendo Un poquito Más para arriba Vean eso Pero vamos a dar una Vuelta por acá Que allá Ya está La guerra Bastante sucia Y yo no quiero Yo no quiero Yo no quiero Pelear todavía Quiero ver el comportamiento El procesador Por ahí Tocó 98% No se ha ido al 100% Pero me encanta Que la tarjeta de video Le esté corriendo Al 99% Ahora sí Le está costando Más trabajo Al 7700K Y eso Que tenemos La misma configuración Regresa a la zona De combate Discúlpeme No me voy a ir Pues no me voy 3, 2, 1 Hola chaval Tranquilos Tranquilos chavales Ya me querían Crucifijar Hola Nos están disparando ¿Desde dónde? Y miren eso 87% Pero creo yo Que sigue bien Ahorita lo vamos a poner Este juego Sí lo vamos a poner A 1080 Que sí merma Un poquito más ¡Pum! ¡No! ¡Órale! Chaval No, no ¿Cuál 9-9? Son las 2 de la tarde ¡No! ¡No! Ay yo pensé Que decía 9-9 De la noche pues Pero en este juego Sí mermó un poquito más Vamos bajándole La resolución Quiero ver Cómo nos va Video Y vamos a poner Una resolución más baja Vamos a ponerle 1920x1080 Ok Aplicar Ok Guardamos cambios Perfecto Ahí siguen viendo Perfectamente ¿Verdad? Los FPS Ahí Ok Y vamos a ver A 1920x1080 Miren el uso Más de uso del procesador De repente Pero volvió a bajar Al 77% Que está bien Que está más aceptable ¡Hala! A ver Vamos a esperar Desde acá Vamos a ver Vamos a primero Tirar esta torre Ya Ese ya chupó faros Porque ese siempre Me da muy duro Me da muy duro Ok Ok Creo que ya estamos Más tranquilos Pero no Miren Volvió a bajar Al 74% El uso del procesador No se vio tan afectado A 1080 Aquí a diferencia De 4K Vamos a ver Creo que ya le alcanzo a dar No No le alcanzo a dar Pero bien 83% Seguimos jugando Bien 157 FPS 160 Que joya Seguimos jugando Perfectamente Con la 3090 Aunque bueno Así que tú digas Muy perfectamente Me faltan manos Para esto Me mataron luego Luego No ¿Qué está pasando? Demonios Estoy impactado Estoy viendo una película Bien a gusto Aquí Con el paquillo core Ah si Ya es una película A partir de este momento Mejor vamos a otro juego Y vamos con Fortnite Vamos a darle un poquillo Al Fortnite Oye oye No me dispares Pero vamos a ver El uso del procesador Estamos a 4K Y ahorita lo vamos a mover Como ya lo saben Y miren eso 87% de uso del procesador Literalmente Lo veo Hasta un poquito mejor Que un Core i3 De última generación Aunque son los mismos Cuatro núcleos físicos Ocho hilos de trabajo Pero He sentido que los Core i3 No van tan bien No van tan bien a veces Como Ahorita lo está haciendo Este Core i7 Por lo mismo que tal vez Este es Core i7 Y los dos son Core i3 Ok Y miren eso 50% de uso del procesador Ahorita está muy alivianado Si está Muy alivianado No sé que estoy haciendo Mis queridos protones Ah Vamos por arriba Ok 7.5 GB La verdad muy poquita RAM Que es la que estoy utilizando A ver vamos a buscar por aquí A que ve que nos aparece Ok No sé que estoy agarrando Ah esta arma está muy buena F en el chat F en el chat Vamos a cazar Vamos a cazar monstruos Y una observación Bastante buena Que me está diciendo En este momento Pakisho Core Es que este Definitivamente Es un procesador Que llega a más GHz Este llega a 4.3 Y el A 4.5 Dice Ya no lo recordaba Ya no recordaba eso Pero saben por qué Lo recuerda perfectamente Pakisho Porque es su PC Es su PC Master Race Ok Llega a 4.5 GHz Y el Core i3 Llega a 3.8 ¿No? 3.6 En Turbo En Turbo Es muy poquito Deberíamos de decirle algo A mandar un correo Intel Porque es muy poquito Deberían de darle más punch ¿No? Yo digo Un correo Un Whatsapp Un Un mail Pero mail físico Para que les llegue mejor Y digan Oh esto si es serio Esto si es serio Tíos Miren Vamos a ver definitivamente Que el uso del procesador Va bien Vamos a bajarla a 1920x1080 Ya que estamos en ello Vamos a ver Cómo nos va en esa resolución Para ver si podemos utilizar Un poquito más del procesador Y a ver si no Esto se nos crashea Ok Creo que sigue viendo bien Los FPS Y eso me va Mi paquillo Parece que sí Dice el paquillo Ah Están matando a alguien ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Ala Pero ¿Qué pasa? Uy ¿Por qué el círculo Está fuera en la tormenta? Eso no entiendo Aquí ¿Qué pasó? Oh Hay que atinarles Mi proto Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos Fuera de la tormenta? Ala Miren eso que tenemos Oh Oh Miren nomás Cómo construyo Y yo me pongo Aquí detrás del arbolito Ah ¿Qué pasa con Rick? ¿Vieron cómo me mató? Miren esos chavales Esos chavales Cómo construyen No No Eso está muy Muy hardcore Definitivamente Está muy hardcore ahora Eso Let's go baby Por fin uno Miren eso Cinenoman Y el uso de procesador Es muy bajo también 61% No importa tanto El cambio de resolución En este caso No fue muy bien Pero por aquí Ahora sí Por aquí Se va a armar Aquí están compañeritos Ojalá me protejan Ojalá me ayuden Porque yo manqueo Manqueo A más no poder Ok Y ahora Sí me voy a proteger Mira Ahora sí voy a hacerlo Se los prometo No Todos Todos Dos Y me eché dos Y me eché dos Ahí enfrente de mí Se puso bueno Se puso caótico esto Déjate apoyo hermano No Alguien me estaba dando por detrás Y no me di cuenta Vale Creo que es suficiente el gameplay Creo que es más que suficiente No Vale Vale Muy bien Creo que nos dimos cuenta Perfectamente Que esta computadora De hace cuatro o cinco años Todavía es muy actualizable Eso me encantó Definitivamente Porque Nosotros Ahora Ya tenemos Definitivamente Una base En la cual Con cuatro o cinco años Cualquier PC gamer Que armemos bien En este momento ¿A qué me refiero bien? Poner un Core i7 Ok Poner un Ryzen 7 Un Core i9 Un Ryzen 9 Sabemos que en mínimo cinco años Esto va a ser una verdadera joya Para que en estos cinco años Pongamos una GPU Más poderosa Y podamos correr Todos los videojuegos actuales Como lo hicimos en esta ocasión Y sin problemas Espero les haya encantado Todo en todo este video Como a mí Mis queridos protones En verdad Muchísimas gracias Por todo su apoyo Y en verdad Nos ayudan muchísimo Dejando su like Comentando Lo que quieran comentar Lo que les parezca el video Lo que sea Comentenmelo por favor No se vayan sin antes comentar Y recuerden compartir este video Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Bye